¡Croquetas de puerro! Para asegurarte de quitar toda la tierra a un puerro, haz un corte en cruz en la parte superior y lava con mucha agua entre las capas. Córtalo largo en 4 y pica el puerro que nos va a regalar mucho sabor. ¡Qué bonito es! ¡Madre mía! Pon en una sartén a fuego medio 4 cucharadas de aceite y 2 cucharadas de mantequilla. Añade el puerro picadito y cocínalo todo junto, remueve a menudo. ¡Ojito! El puerro se quema fácil, controla tu fuego. Cuando esté transparente el puerro, añade un poquito de nuez moscada, sal, pimienta y mezcla. Después la harina, a ser posible tamizada, sube un poco el fuego y tuesta la harina hasta que esté doradita y beautiful. Baja el fuego a medio otra vez, añade un cuarto de leche más o menos y mezcla. Mejor si la leche está fría, vierte leche cada vez que espese la mezcla, sin dejar de remover. Yo la añado en cuatro veces. Sigue removiendo hasta que veas la señal. Esta es la señal. Sabrás que tu masa de croquetas será cremosa y consistente cuando lleve unos minutos separándose de las paredes de la sartén sin dejar rastro. ¡Listo! Mete la sexy besamel en un recipiente y alisa. Y cómete los restillos calientes de la cuchara. Cuando la masa esté atemperada, enfríala en la nevera. Reboza el amor, la paciencia y las croquetas. Voy a rebozar con harina de trigo una pizca de sal en dos huevos batidos y dos tenedores pan rallado y un plato con film si las quieres congelar. Dos cucharas en el pan rallado y dos tenedores en la harina. Empezamos, darlings. Engrasa con aceite tus manos de principeso. Te recomiendo que le des una forma compacta y sin grietas a todas las croquetas primero y luego reboces. Yo como ejemplo voy a hacer cuatro. Primero las paso por harina quitando el exceso. Luego les doy un bañito relajante en huevo. Las escurro y después las rebozo con el pan rallado. Una vez cubiertas asegúrate de que tienen pan por todos los lados y dales con las manos la forma definitiva. Y en menos de nada las tienes todas hechas. Si quieres congelar mejor que no se toquen unas a otras. Respeta el aceite caliente, no tengas miedo, solo respeto. Me gusta freír las croquetas en aceite de oliva abundante y utilizar una cazuela pequeña para que cubra más. Añado una miguita de pan para saber cuándo está el aceite caliente. Cuando la amiga te avise mete las croquetas una a una con cuidado para no salpicarte. Muévelas a menudo y cuando estén doraditas ponlas sobre un papel de cocina. Que no cunda el pánico si se abren porque siguen estando deliciosas. Si las croquetas son para compartir tendrás que decir a cuántas tocan por persona antes de empezar a comer porque sinceramente algo así de crujiente por fuera y sexy por dentro puede generar grandes piques entre los comensales. No sé si me he comido tres o cuatro, claro que lo sabes, no disimules, evita conflictos, cuéntalas y divide, tengamos la comida en paz. Si las quieres congelar puedes hacerlo perfectamente y freírlas sin descongelarlas. Puedes congelarlas siguiendo el mismo método que sigo en el vídeo del falafel de lentejas. Pueden llegar a no descongelar bien por el centro si las haces muy grandes o si empiezas con aceite muy caliente. Y hasta aquí la croqueta que cocina, come y habla de croquetas. ¡Hasta luego croquetos!